Y te voy a dar un tip para que tus esmaltes estén totalmente limpios. Vamos a usar una toallita de estas que no botan pelusas, la que utilizamos para quitar la capa pegajosa de la uña y la rociamos con alcohol. Obviamente abrimos nuestro esmalte y vamos a limpiar la boquilla muy 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 bien para quitar todo el exceso de esmalte que esté allí y vamos a cerrar. Esto generalmente yo lo hago cada vez que utilizo un esmalte para mantener mi esmalte limpio y para que la boquilla no se vaya a ensuciar y alguna partícula entre al esmalte y obviamente su vida útil sea menor a la que se recomienda. En caso de que esté así totalmente sucio tomamos la toallita, le abrimos un ullito en el centro, colocamos un poco de alcohol y eso lo vamos a colocar en nuestro esmalte. Vamos a cerrar para que de ese modo se limpie muy bien tanto la tapita como la boquilla. Y de este modo vamos a lograr que nuestros esmaltes estén totalmente limpios. Mira que cool van a quedar. ¿Y tú sabías este ti o tienes algún otro? Coméntamelo.